resulta que ese incidente tan fuerte, un incidente que ha causado mucha preocupación en tanto Chihuahua como en toda la República Mexicana, tiene varios asegúnes y preocupaciones. Ni siquiera por las acciones criminales, sino por las gestiones políticas y gubernamentales. Así lo dio a conocer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien pues cuestiona el traslado de reos que se hace desde Chihuahua por parte de las autoridades de ese gobierno, por parte del gobierno de Maru Campos. Pues asegura que se hizo un traslado de reos violando las leyes. Entonces, sí especificó en un comunicado. De hecho, mire, pues se lo voy a mandar a David para ver si lo podemos rescatar y lo podemos poner en estos momentos ahí al aire. Vamos a ver si sale por ahí. Pero hubo este comunicado que firma el mismo, Adán Augusto López, es verdaderamente importante, fuerte e impactante. Dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informa que las autoridades penitenciarias estatales de Chihuahua declararon que han solicitado de manera económica el traslado de determinado número de personas privadas de la libertad a penales federales. Este traslado no puede realizarse violando las disposiciones, leyes y acuerdos en la materia, por lo que única y exclusivamente podrá darse si las autoridades del gobierno de Chihuahua lo solicitan de manera oficial y por escrito, dando a conocer la identidad y el estatus procesal de dichas personas privadas de la libertad recluidas en el Centro de Reinserción Social Número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. El Cerezo Número 3 está sujeto a las disposiciones legales del Foro Común del Estado de Chihuahua. Así lo plantean, una situación pues verdaderamente fuerte, dura. Esto luego de que se suscitara una fuga, fuga-rescate, así le llaman, ahí en el Cerezo 3, en el Centro de Reinserción Social, este fin de semana, que provocó la muerte de al menos 14 personas. Así, así lo ha planteado. Y pues de esta forma, la Secretaría de Gobernación, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, plantea que el gobierno de Maru Campos, el gobierno de la panista Maru Campos, no solicitó de manera formal el traslado de los reos, así de sencillo. Bueno, pues de eso estamos muy, muy pendientes. Por cierto, por cierto que según información en varios medios de comunicación locales citados por Sin Embargo MX, el ejército encontró desde coca hasta heroína, celdas VIP y una caja fuerte en ese Cerezo Número 3. Le voy a compartir una nota que publican ahí en Sin Embargo MX. Dice, el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, dijo en la conferencia de prensa que la prisión de Ciudad Juárez, el Cerezo Estatal Número 3, de donde se fugaron líderes criminales durante el ataque de un comando armado con fusiles de asalto, onlas a granadas y vehículos blindados, había hasta celdas VIP con televisión, un arsenal y grandes cantidades de drogas. Aquí es importante señalar que durante el recorrido que se hace para asegurar el control en el Cerezo, que se encuentran 10 celdas, por llamarles de alguna manera VIP, bien arregladas, con televisión, con condiciones diferentes a las que tienen las celdas normales. Ahí es donde se asegura parte del recurso en una caja fuerte, dijo el general. El general Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, Isabel. ¿Hay un video de eso? Bueno, vamos a ver y escuchar lo que dice Cresencio, el general Cresencio Sandoval. Importante mencionar que dentro del recorrido que se hace para el control del Cerezo, se encuentran 10 celdas, por llamarles de alguna manera VIP, bien arregladas, con televisión, con condiciones diferentes a las que tienen las celdas normales. Y de ahí es donde se asegura en una caja fuerte este recurso, parte del recurso. También cuatro vehículos asegurados al exterior del penal y 84 celulares en el interior. Sobre las drogas, que mostramos las fotografías, aquí tenemos los datos, 285 bolsas con cristal, cuatro kilos de cristal, 38 bolsas con cocaína, 40 gramos, 68 bolsas con marihuana, que son 16.2 kilogramos, 69 bolsas de heroína, 1.5 kilogramos, 8 pastillas de fentanilo, 40 gramos de cocaína y 50 bolsas con cristal. Esto es lo que se hace. Bueno, pues eso lo tiene usted. Imagínese, ¿no? Y le digo, este penal está bajo la jurisdicción, obviamente, pues está en ese sitio, ¿no? Está ahí, en Chihuahua. Mucho que, pues, cuestionar, ¿no? Al respecto de esto, el penal, en efecto, es estatal. Es responsabilidad del Estado, de Chihuahua. Y, pues, bueno, así está la situación con el gobierno de la panista, Maru Campos. Mire, yo no quiero politizar el asunto, pero no es la primera situación cuestionable que surge, ¿no? A partir de ese gobierno, el gobierno de Maru Campos, ya han habido una serie de situaciones por ahí. Esta situación muy cuestionable, por ejemplo, del futuro que tendrá o no el exgobernador priista, Javier, perdón, César Duarte, ¿no? Y de cómo es que el gobernador pasado, también panista, asegura que están haciendo todo lo posible para liberarle, ¿no? Para que no enfrente las consecuencias de sus actos, luego de que se demostrara una serie de corruptelas ahí, ¿no? Junto con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues, en esas está Chihuahua y nosotros estaremos muy, muy pendientes de esta información, de lo que ocurre ahí. Por supuesto que también tendríamos que escuchar lo que opinan los chihuahuenses, a ver si también pronto podemos tener el comentario de la diputada Andrea Chávez, originaria de ese estado. De hecho, ella es diputada por el estado de Chihuahua. Pues, obviamente, es importante saber lo que ocurre ahí. Y le pido a don David que, por favor, nos comparta nuestras redes sociales. Si usted se va sumando a esta transmisión, para que, por favor, sea parte de este equipo, del equipo de Sin Censura. Claro que sí, mi estimado Toño, con mucho gusto para toda la gente que ya está conectada. Son 2,700 personas y sigue creciendo cada vez más. Así que muchas, muchas gracias. Ya saben, estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, ahí como lo puede ver en la pantalla, para que se suscriba si aún no lo ha hecho, si es la primera vez. Si le gusta lo que está viendo, pues, compártanos por ahí con todos seres queridos, amistades, para que se unan a la familia de Sin Censura y empezar con el pie derecho este año 2023. Ya es el día 3, ya de este año, así que muy contentos que, pues, ya llegamos al martes. Cases, embarquese, ¿por qué no? Y, por supuesto, en Facebook estamos transmitiendo a través de Noticiero Sin Censura, a través de Sin Censura con Vicente Serrano y a través de Sin Censura Presenta. No se le olvide seguir al buen Don Vicente en su cuenta de Twitter, arroba guión bajo Vicente Serrano, en donde va a encontrar todos los videos que se estén generando durante todo el día, porque el programa se segmentea, como les he dicho desde el principio del programa, para su beneficio, para que lo pueda ver en sus ratos libres. Así que, nuevamente, le paso los micrófonos a mi estimado amigo Antonio Ruiz para seguir con las noticias aquí en Sin Censura. Y, bueno, pues, le pido, por favor, Don David, que nos grabe.